Hola, muy buenas, soy Andrés Oteo, soy de Madrid. Yo trabajaba en la ONCE, ya estoy jubilado y ahora soy voluntario de Cruz Roja. Yo sé que con ambulancias no voy a poder conducir, pero la tecnología y los móviles se me da bien y es lo que hago. Ayudo con aplicaciones en los móviles para gente mayor, ciega o con discapacidades. Estamos probando una aplicación que es GPS, que te indica a dónde puedes ir derecha, izquierda, adelante, y con esa información yo me muevo por la ciudad. Hay una aplicación que estoy ahora probando, que una foto que tiene texto me la lee y así yo me entero de lo que pone. En Cruz Roja lo que se conoce es la banderita, el fútbol, las ambulancias, pero detrás de Cruz Roja hay mucho más. Si quieres hacer voluntariado, en base a tus capacidades y conocimientos, puedes hacerlo. Y aparte, el voluntariado lo deberían recetar los médicos. Fácil, ágil y flexible. Haz voluntariado.